Hola a todos y bienvenidos a la zona mod de Minecraft 1.7.10 En esta ocasión traigo un mod, apocalipsis, apocalíptico, servido en cubos Bueno, vamos a ir directamente a hacerlo La verdad que está muy interesante, para hacer una serie no vale Porque la verdad que esto acaba con todo el mundo, no tiene fin Bueno, si quieres acabar con la serie y no sabes cómo acabarla Le metes un cubo de estos y rápidamente terminas con la serie Bueno, mira, os voy a enseñar cómo es el cubo apocalíptico Que se craftea con tres ladrillos de inframundo y una estrella de inframundo Y tenemos ya el cubo apocalíptico Y luego tenemos aquí que es para rellenarlo Los demás se craftean lógicamente con el cubo apocalíptico Luego este por ejemplo con diamante Este que tenemos aquí se craftea con obsidiana Este que tenemos aquí se craftea con una perla del Enderman Este con fuego lógicamente, con el mechelito Esto va a pegar un fuego algo que no veas Este es tóxico que se hace con tinte verde de lima Este es de hielo, lógicamente con un cubito de hielo Este que tenemos aquí es de pintura Este se hace con polvo de hueso Sobre todo blanco, todo lo que va tocando Bueno, ahora lo vamos a ver perfectamente Y este que es con un tinte morado Bueno, ya una vez hecho esto Vamos a ver lo que hace el cubo Esto, bueno, el cubo lo que hace simplemente es ponerte la cabeza Te lo pones en la cabeza y te da cuatro ventajas Vamos a ver aquí ahora mismo Vamos a ver la caña aquí ¡Raca! ¿Veis? Uy, ya tengo la velocidad Bueno, vamos a ver aquí Tenemos velocidad, prisa, fuerza y respiración acuática infinita Ahora mismo, hasta que no nos quitemos el cubo Esto va a seguir así ¡Raca, raca! A tope Vamos con el cubo a la cabeza Bueno, es un casco lo que viene aquí ¡Hola! Yo voy con el ojo aquí, he hecho polvo aquí ¡Ca buena leche! Bueno, vamos a hacer Vamos a quitar el cubo Del cogote Como veis aquí lo tiene en la cabeza puesto Ahí te quedas Esto ya va bajando Hasta que se queda cero Y nos vamos a ir directamente A quedar aquí el apocalipsis total Acabar con el mundo este Punta a cabo de rabo A ver, vamos a ponernos El tsunami A ver, esto vamos a quitarlo de aquí Esto no vale para nada Ya está a punto de acabar ya Vamos a ponernos el tsunami Y vais a ver Lo que es capaz de hacer el tsunami Vamos a ponernos por aquí Que sepáis que hay evacuado a la ciudad Solo quedan cuatro gatos por ahí No quiero bajas Vamos a ponernos el de aquí Porque desde la altura donde le pongamos Todo lo que es hacia abajo Se va a ir desplazando para todos lados Y se va a comer todo el mundo entero Y no tiene fin, ¿eh? ¡Venga, apaga! ¡Upi! ¡Tunami! ¡Qué velocidad que crece esto! ¡Madre mía! ¡Uy, la ciudad se va a quedar hecha polvo! Vamos a bajar aquí al ras Me cago en la leche ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Por favor, socorro! Tengo una calle para correr por aquí, ¿no? Busco tú una calle para correr ¡Pues yo que me coge! Me cago en la leche ¡Ay, que me pilla, que me pilla, que me pilla! ¡Qué locura! A ver, por la parte de arriba Madre mía Como es lógico, esto aquí le cuesta cargarse Pero esto al final A ver ¡Uy, uy! Me coge ¡Uy, no! ¡Socorro! ¡Tunami! ¡Ajá! ¡Cómo mola! Bueno, pues esto, como digo, esto no se puede parar Esto va a ir tirando, 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 tirando Hasta que se vaya comiendo el mundo entero Y no os quede nada más que tener todo sumergido en agua Bueno, hasta la altura, como digo, donde lo he puesto ¡Hola! Vamos a dejar esto aquí Bueno, vamos con el siguiente cubo que tenemos aquí Que es este Bueno, este Se castea de la siguiente manera Como ya sabéis, en la pastillana Que acabo de decir hace un momento Y vamos a darle caña Esto se convierte en como un chapapote Y se va comiendo todo Y se va poniendo todo negro Y va quemando todo el mogollón Vamos a echarlo aquí ¡Raca! Venga Este me parece que va un poquito más lento que el tsunami A ver, a ver, a ver ¡Uli! Ya, pero como digo, esto va a ir Lo que es la altura siempre donde tires el cubo Se va a comer toda la parte de abajo siempre Y no va a parar hasta que acabe con todo esto Quema el culo Como veis aquí ¡Uy! Mira ¡Uy! A ver Se quema esto el culete ¡Puño mía! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Aaah! ¡Que quema, que quema, que quema, que quema! ¡Judy! Mira lo que estoy liando de aquí, macho Bueno, vamos a ver la caña a esto Como veis aquí Esto ya va creciendo, va creciendo, va creciendo Y se va a ir muriendo todo Va acabando todo lo que va pillando Bueno, se va acabando todo negro ¡Chapapute a tope! Venga, vamos con el siguiente cubo que tenemos aquí Que es este que está aquí ¡Ay! No, joder, este se hace en un agujero negro En el espacio Es una perla de Enderman Como lo veis aquí Y vamos a tirarlo aquí mismo A ver qué pasa Vais a ver aquí que se va haciendo Va cambiando de cubito Va poniendo todos los cubos que tiene aquí El inventario, como veis ahí de fondo Y va absorbiendo A la vez que se va comiendo todo Es como una especie de agujero negro ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Se va comiendo todo el mogollón Y encima te absorbe a ti también Como vais a ver aquí Me voy a poner ya aquí cerca un poquito ¡Uy! ¡Venga, me dentro! ¡Mira, mira! ¡Aaah! ¡Carao! ¡Aaah! ¡Que es esto! ¿Qué me está pasando? ¡Joder! Nos intentamos alejar aquí Aquí está esto vacío ¡Coñe! ¡Ay! ¡Fuera! Bueno, esto me come aquí por todos lados ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Otra vez! ¡Vamos, tira para arriba! A ver si nos alejamos un poquito ¡Bueno, uno, uno! ¿Por qué me sigo a alejar? ¡Venga, vámonos de aquí! ¡Madre mía! ¡Se me llega esto! Bueno, vamos con el siguiente que tenemos aquí Que es el de fuego Lo vamos a tirar aquí Bueno, os voy a enseñar el glasteo Que es con el mechero, lógicamente Tampoco tiene mucho más Y vamos a empezar aquí a quemar Es un fuego que se va comiendo todo Como vais a ver aquí ¡Hala! ¡Hasta arriba! Venga, se va comiendo todo Pero que no quema No quema Venga, te metes en medio aquí Acá Vamos a meternos aquí Que se ve aquí que no hace nada ¡Hola! ¡Venga, está ahí un trozo en todo lado! ¡Qué bonito! ¡Ole, ole, ole! ¡Hola, hola! Vamos a volar ¡Upi! Bueno, como veis esto se va a ir comiendo Bueno, mirad Aquí vamos a echar otro jugo aquí Porque Ahí está Esa es la línea justo donde caiga Aquí está lo mismo previsto El cristal este Lo atrapa aquí Lo atrapa aquí y no lo deja bajar ¡Mira, mira, mira, mira aquí! Bueno, pues como veis esto Lógicamente Va a ir comiéndose todo Todo el mogollón Ya va creciendo más rápido Esto va ya Echando leches Y se va a consumir el mundo en fuego Un fuego que no sé Es como tóxico Yo no sé qué será esto Pero bueno, tóxico Sí que no hace nada ¡Venga, vamos al siguiente! Porque esto se me va a laguear Echando hostias Eso es lo que tiene que ser Laguear Pero Echando hostias ¡Venga, siguiente cubo de apocalipsis! Tenemos este de aquí Que este sí que es tóxico Este se hace con tinte verde de lima nada más No sé por qué razón eso Se echa el tinte de lima Y se queda esto así ¡Uy! Vamos a ver lo que pasa Esto es una Una segregación viscosa Que todo lo que toca Esto lo que tiene de peculiar Es que Todo lo que toca se convierte En zombie ¡Ay, qué bicho viviente que le toque por ahí! ¡Uy! Me va creciendo esto aquí Son babas Viscosas Vamos a poner aquí Algunos de estos Para que veáis lo que pasa Mira ese ¡Uy! ¡Se convierten en zombies! Y una vaca ¡Se convierten en zombies! ¡Se convierten todos en zombies! ¡Uy, pobrecitos! ¡Malocura! Bueno, esto pues Como es lógico no tiene fin Va a seguir creciendo Y el caos se apodera del mundo Y hasta luego, Lucas El siguiente cubo que tenemos aquí Es este que tenemos Del hielo Es el que vamos a utilizar ahora Lógicamente Un cubito de hielo Es el que hace falta para Craftearlo Con el cubo de apocalipsis Y vamos a darle caña aquí mismo Y saber, bueno Como es lógico Todo lo que toque Se va a ir convirtiendo en hielo A ver aquí ¡Uy! ¡Uy! Todo lo que vaya cojando Esa es la altura ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! Una flecha ¡Madre mía, madre mía! ¡Madre mía, madre mía! Se queda con el cuadrito aquí en medio ¡Uy! Deja un poquito de agua por aquí Otro por aquí ¡A ver! ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí fresquitos! Pues eso ha quedado la ciudad Se va a quedar hecha polvo Mira cómo crece, cómo crece, cómo crece ¡Joder! Bueno, pues aquí Esta forma que hagamos el mundo Echando leches Este cubo que tenemos aquí Que es el siguiente A ver, vamos a ver Aquí es el El paint este Que es de pintura blanca Se carcea con el Con los huesos de Polvo de hueso Lógicamente con el cubo Peclisix Y vamos a ver La caña aquí Lo que va a hacer esto Va a ser pintar todo Y se va a ir comiendo Todo el mogollón Se un huella Tocando lo que sea ¡Mira, uy! Se pone de blanco Y todo lo que vaya tocando Se va a meter todo en blanco Esto no tiene fin ¡Ya no hay quien para esto! El caos ha llegado a la ciudad Es una pasada La verdad Este está chulo Bueno, pues se va a quedar Todo lo que veis Aquí todo lo que vaya tocando Todo se va a quedar En blanco En color blanco ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Uy, se va a quedar el edificio Pues podéis imaginar Pero vamos a ver Un momentito A ver qué tal Está chulo, chulo, chulo Pupa no hace ningún tipo de pupa Esto te pones aquí ni nada Tenemos desde aquí esto Lo vamos a coger Un cubito pintado de blanco Ni más ni menos Se puede utilizar Un lugar del edificio este ya ¡Joder, madre mía! Se va a quedar todo blanco Para hacer un mundo Que queráis que sea todo blanco La verdad Para una serie La verdad que está chulo Pero luego a ver No sé Tenéis que dejarlo aquí Bueno, esto es una Una movida Esto rápidamente además Se la agaea ¡Joder, como se está quedando todo! Y vamos al siguiente jugo Que tenemos aquí Si no se me va a agaea esto Vamos a cambiar esto aquí Lo ponemos aquí ¿Ves? Que este es parecido a lo mismo Pero se va comiendo Es de color morado Espera, vamos a ver Crafteo Es con el tinte morado Ni más ni menos Y vamos a ver lo que pasa Vamos a alejarnos un poquito De este de aquí Vamos a coger este edificio De aquí Y vamos a poner Aquí el cubito ¿Veis a ver lo que pasa? Se pone de morado Y se va comiendo Todo lo que pilla ¡Raca! Ahí está Hace lo mismo que la tintura Pero se va comiendo Segar góme Es como ácido Es ácido ácido ¡Tú! Y se va comiendo todo el mogo Yo me voy a ir para la venta Europea Como se está quedando Se va a quedar hecho polvo ¡Uy! Mira, entre aquello Que se está poniendo de blanco De huevo blanco Y esto de color morado Mira esto aquí, macho Aquí está todo esto de blanco Ya, macho ¡Ay! Y mira como se va comiendo Todo el mogollón este, macho Poquita, poco Poquita, poco Lo que va tocando Madre mía A ver, vamos a ponerlo aquí Bueno, esto se va comiendo Todo el suelo Y vamos a ver esto Vamos a ponerlo aquí Quieto Vamos a quitarlo de aquí Porque esto Es una superficie plana Y se va a quedar aquí Mira, ahí está el vacío ya ¡El vacío! Del más allá Se va a quedar esto Ocho polvo Mira, entre el blanco El otro Mira, se está comiendo El morado se comió al blanco también Acaba con el blanco Uy, claro Es más poderoso Bueno, pues aquí el mundo Como sabéis Aquí se está comiendo todo O sea que se va a quedar esto Vacío en nada Se va a quedar en el vacío absoluto Bueno, lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente mod Sed buenos Portaros bien Adiós Chau, 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 chau Mille ¡Aplausos!